Para que sigan bailando todos los amigos, las amigas Se van a bailar solas, no se preocupen, aquí nadie juzga Avanzamos pues, se llama Quiereme Morenita, servíamos tocayo Eso, qué chulada, cómo nos da gusto Que lleguen y lleguen más amigos Y con lloreras, qué mejor compa, por fin Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos al centro de la mesa Quierame, mírame, quierame, 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 besame Morenita Me beso muriendo, con esa boquita Con una jugosa y fresca, con un olor a negra Con una balsana, dulce y bajadorita Que besa, pinito, no metas el duro, no es el goloso Que chupame, chupame, más sabroso Que me lo dice la Morenita Que besa, pinito, que besa, que besa el ajón Nada que se muere de esto, no se ve mal Que me lo dice la Morenita Mírame, quierame, quierame, besame Morenita Mírame, quierame, quierame, besame Morenita Mírame, quierame, 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 qu Mírame, 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 mírame Besame morenita, que besé moreno Por esa boqueta, con agua sea fresca Hay coloradita, como una manzana Dolce y bajadureta Que besas, pidito, como un besanturo Que salgo, los ojos que chupan, me chupan Es más sabroso, si me lo dijo, me morenita Que besas, pidito, que besé, que besé La condenada que se borre de escudo Se me lo dijo, me morenita Mírame, 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 mírame Besame morenita Mírame, mírame, mírame Besame morenita Que besas, pidito, que besé, que besé La condenada que se borre no lo sabe a nada Siempre lo dijo, me morenita Mírame, quédeme, besame morenita Mírame, quédeme, besame morenita Mírame, quédeme, besame morenita